Que siga la vida Que no se queda para recordarlo Son varios desprecios que tengo guardados Son varios recuerdos que varios dejaron No hay tiempo que salen todas mis heridas Fueron sentimientos que a mi me comían Un corazón rojo negro va quedando Yo lo he construido, se fue derrumbando Fueron varios años haciendo mi vida Y en poquito tiempo todo se caía Atacan y atacan a como podían Y siempre el malo yo siempre sería Y muy reservado la vida tenía Y por las espaldas las cosas decía A como pudieron se aprovecharon Con varios intentos al fin lo lograron Hablaban y hablaban a como podían Y decían, decían, pero no existían Serían verdades o serían mentiras Son varios mil dotes que no conocía Ya me han robado Ya me han robado mi alegre pasado Y una gran mancha a mi me dejaron A como pudieron, todo me robaron Y los que debían nunca me pagaron Mi trailer con Carlos ahí se aprovecharon Porque ellos pudieron, ahí se los quedaron Y todo lo mío quedaron Y todo lo mío quedó en el camino Con unos traidores malagradecidos Que siga la vida y hay que mejorarla Y día tras día es una batalla No olvido el pasado y recuerdo lo malo Lo bueno se queda siempre recordarlo Son varios desprecios que tengo guardados Son varios recuerdos que no he olvidado Y aquí muy por dentro están los recuerdos Y dentro del pecho yo me lo reservo Ya les he contado lo que es mi pasado Y aquí les confirmo No estoy derrotado